Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi ¿Quién va a llegar? Como el sol el aire para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor amor Dímelo a mi Como el sol el aire para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mi Mira en sus ojos que no lo puedes sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi Dímelo a mi ¿Quién va a llegar? Como el sol el aire para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor amor ¿Quién va a llegar? Como el sol el aire para los dos Dímelo a mi ¿Quién va a llegar? Como el sol el aire para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor amor Dímelo a mi Dímelo a mi Mejor Mejor